Así que Joel encontró a una policía. Quizás puede ser elegida. ¿Y si él encontró a su flaca? ¿Yo por qué no puedo encontrar a la mía? Total. La tira está en un plan bien infantil. Es hora de mirar a otro lado. Como dice, un clavo saca otro clavo. ¿Por qué no? Voy a echar. Así que Joel encontró a su chica en desesperados.com. ¿Quién diría que alguien más apostaría por mi sobrino? Bueno, yo no estoy tan desesperada, ¿no? Aunque en cualquier momento las cremas dejan de hacer efecto. Y ese hombre no se digna a pedirme perdón. Por ahí me encuentro, no sé, a un bombero que me apague el incendio. A un policía fornido. A un futbolista adinerado, porque he tenido futbolistas, pero misión imposible. Teresita Collazos, es hora que tomes el control de la narrativa de tu vida. Y yo la veo, y no me atrevo. Desesperados.com. Y pensar que yo leí la idea a Joel. Que ponga mi nombre. Ay, mejor no. Allá después pido disculpas. Me voy a llamar... Casandra. Caballero oscuro. Aparte, su me define y tiene su toque de misterio. ¿Cómo te describes? Bueno, me considero una mujer sumamente inteligente. Cero dramas. Interesante. Hermosa. En resumen, demasiado irresistible para ser ignorada. Normal. ¿Qué busco en un hombre? Bueno, lo básico, ¿no? Que sea un hombre imponente, con una personalidad dominante, que puede igualar a la mía, ¿no? Pero que jamás eclipsarla. Además, varonil, romántico, divertido, detallista, comprensivo y obvio, pudiente. Chicas directas y simples. Venga. Ya está. Ahora solamente falta que desesperados.com haga su magia y que encuentre el hombre indicado para mí. ¿Quién me hizo el botón tan directo de la casa? Papito, tranquilo, fui yo. Bueno, este sonido sigue de mi celular. Es de desesperados.com. No me digas que ya encontraron a mi pareja ideal. ¿Encontramos a tu pareja ideal? Ay, caballero oscuro. Me gusta. ¿Casandra? Qué lindo nombre. ¿Serás tú el príncipe de mi corazón? ¿Eres la mujer que he estado esperando? Es increíble que hasta nuestras fotos combinen. La inteligencia artificial es un éxito. Ey, el sol, yo la luna. Tanta coincidencia, no puede ser casualidad. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo para romper el hielo? Hola. Mucho gusto. No, peso no, ese es muy básico. Borra, borra, borra. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me escribe? No conozco tu rostro, pero sé que eres perfecta. Ya quiero estar junto a ti. No, pues sé mucho también, pero borra, borra. Sé mucho, sé mucho. Bueno, aunque los tiempos han cambiado, tal vez debe ser yo la que tome la iniciativa, ¿no? No. ¿Y si piensa que estoy desesperadita? No. Papá, mándate con todo, hermano. Mándate, ¿qué vas a perder? Hola, Casandra. Me alegra que hayamos coincidido. Ojalá podamos crear un bonito vínculo y... Bueno, Maruco envió aceite. Sí, claro. Ahorita sí, ahorita sí. Ah, te mide el aceite, vamos. Claro, claro, listo. Seguro mi caballero oscuro está ocupado y por eso no me escribe. Ya lo hará más tarde. Calma, Tere. Hace tiempo que no sé nada de Maripaz y su mamá no me contesta los mensajes. ¿Cuándo regresan? Se supone que se fueron por pocos días, pero ya van dos semanas. Ya, vuelta. Para mí que se han ido a otro país a hacer mejor vida. No, Lorena no haría eso. ¿O sí? Bueno, es una posibilidad. Como también puede ser que se haya caído el avión o que le hayan secuestrado. Aunque eso es difícil. Aunque también se pueden haber conseguido otro papá nuevo mejor que tú. ¡Basta, Félix! ¡Me huele! No, yo no. No, Tito, disculpa. No quería hacerte sentir mal. Si nosotros somos patas, yo estoy aquí para apoyar. Ya, tranquilo, Tito, tranquilo. Si traigo otra chilita, ¿ayudará? Ayudará. Ya, voy a traer. ¿Y quieres algo más que te traiga? No, no te molestes. No, no te molestes, Tito. Si somos patas. Somos patísimas. Mira, hasta estamos compartiendo el cuartucho. Claro, Petito. Es cierto, Félix. En este poco tiempo te has convertido en mi nuevo mejor amigo. Pero ya el Pepes. Mira todo el tiempo que ha pasado, Félix. Además, no tiene cuándo volver. No, te lo repito. Tú ahora eres mi nuevo mejor amigo. No entiendo por qué mi caballero oscuro tarda tanto en escribirme. Bueno, Gaspar. Ahí vamos. Hola, Cassandra. Disculpa que no te haya escrito antes. Es que... Escribió primero. Escribió primero. ¿No te digo que esta mujer es especial? Va. Mucho gusto, Cassandra. Justo estaba por escribirte. A mí también me gusta mucho tu nombre. Gracias. Y dime, ¿a qué te dedicas? Si le digo que trabajo en el taller. No, no, no. Mejor se la voy a adornar un poquito. Soy ingeniero mecánico. Ay, qué suerte. Siempre me han encantado los ingenieros. ¿Y tú? La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Yo la veo Y no me atrevo A decir Caramba, debe tener buen gusto. Qué interesante, Cassandra. No le puedo hablar A mí también me encanta la moda Algo que no puedo yo explicar favorites. No. Algo que no O O O O ¡Suscríbete!